El Estado de México, el más poblado y codiciado bastión electoral del país, empezaba a votar este domingo en unos comicios donde el oficialista PRI se juega su futuro frente a una agrupación que promete acabar con los vicios de la política, anticipando la batalla de 2018 por la presidencia. Los electores de dicho Estado, de más de 16 millones de habitantes, ya formaban filas en escuelas y otras instalaciones donde algunas casillas electorales abrieron puntualmente a las 08H00 locales, 13H00GMT, mientras otras aún estaban en proceso de instalación, según reportaba la televisión local. El resultado de los comicios podría romper con casi 90 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en favor del retador Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fundado hace menos de tres años. El consejero del Instituto Nacional Electoral, INE, Marco Antonio Baños dijo que. En el caso del Estado de México que es una elección competida, estaremos atentos pero estoy seguro de que las casillas se van a instalar a tiempo. Las últimas encuestas publicadas el miércoles dieron un empate técnico entre la apuesta del PRI, Alfredo del Mazo, y la aspirante de Morena, Delfina Gómez. Si hay alguna situación que se pudiera presentar saldremos en apoyo de los organismos electorales de los estados para que la jornada electoral transcurra en calma, agregó Baños. Son 11,4 millones el total de inscritos en el padrón electoral del Estado de México y en los comicios anteriores, de 2005 y 2011, la participación resultó menor al 50%. Los estados de Coahuila, Noreste, y Nayarit, Oeste, también eligen gobernador este domingo, mientras que Veracruz, este, renovará alcaldías. Autoridades electorales de dichas entidades reportaban también un inicio de jornada sin incidentes.